Hola que tal, nos encontramos en un video más en el canal y ahora quiero explicar algo rápido y es que quiero explicar como podemos utilizar el sistema NS430, también conocido como Garmin que es un GPS que tu puedes comprar y es muy útil para muchos módulos que no tienen una navegación como por ejemplo el Huey o al menos no tienen una navegación compleja como lo sería un GPS y entonces lo que te voy a estar enseñando es como puedes crear un plan de vuelo de forma rápida entonces primero que nada giras este rotativo izquierdo para prender el sistema una vez que te aparece esta pantalla le vas a dar en Enter, vuelves a presionar Enter, carga un poquito y ahí está ya tenemos nuestro sistema, con estas flechas podríamos hacer zoom y bueno ya después voy a hacer otro tutorial donde explique más funciones sobre como se utiliza pero bueno en este video quiero centrarme en como hacer un plan de vuelo que es una de las cosas más importantes entonces lo primero que tenemos que hacer es utilizar este rotativo grande que nos permite cambiar entre páginas entonces tu tienes que girar el rotativo grande hasta que llegues a la página del WPT que sería la página de Waypoint aquí en esta página tú puedes crear Waypoints en lo que sería por así decirlo la base de datos de nuestro sistema GPS así que lo que vamos a hacer es crear dos o tres coordenadas por ejemplo yo me encuentro en Batumi voy a agregar las coordenadas de mi ubicación entonces yo te recomiendo que tengas papel para que anotes las coordenadas y entonces yo aquí me encuentro y por ejemplo puedo ver que mis coordenadas en este caso serían 0, 41, 36, 22 para el norte y para el este serían 0, 41, 36, 30 y 5 después quiero agregar un Waypoint que sería este es el 0 quiero ir al Waypoint 1 que sería esta X de Cobuleti así que también vamos a tomar las coordenadas que sería 0, 41, 50, 31 para norte y para el este 0, 41 no te olvides del 0 que es importante 0, 41, 47, 52 las coordenadas las puedes ver aquí y no tienen que ser tan precisas simplemente puede ser un área aproximada no pasa nada porque no vamos a estar usando munición de precisión así que no pasa nada si te equivocas por poquitos dígitos obviamente intenta ponerlas lo más precisa posible de ser necesario entonces después tenemos lo Cobuleti que sería el tercer Waypoint que quiero agregar entonces pongo el cursor las coordenadas serían 0, 41, 55, 47 para el norte y para el este 0, 41, 51, 47 perfecto ya tengo mis coordenadas y ahora voy a regresar a mi cabina y vamos a ponerlas entonces una vez que estás en esta página simplemente darle un clic a la rueda va a empezar a parpadear y aquí tú puedes establecer el nombre por ejemplo yo estoy en lo que sería Waypoint 0 y está perfecto pero si tú lo quieres cambiar gira la rueda interna y va a empezar a parpadear la letra si vuelves a girarla vas a empezar a cambiar de letra en letra por ejemplo vamos a ponerle W y voy a darle con la rueda externa para cambiar al siguiente dígito y vamos a ponerle W1 que sería por ejemplo Waypoint 1 perfecto lo que vamos a hacer ahora es que voy a volver a presionar uy aquí ya me equivoqué tengo que presionar la rueda tengo que otra vez volver a poner el nombre que era Waypoint vamos a ponerle 1 vamos a poner 0 porque es desde donde empezamos vamos a darle Enter vale esto es importante Enter no le des clic aquí te va a permitir ahora establecer estos parámetros pero los vas a dejar aquí simplemente vas a girar la rueda externa hasta que llegues a la parte de coordenada una vez que estás en coordenada gira la rueda interna y ahora si la vuelves a girar te permite cambiar entre Norte y Sur gira la rueda externa y empiezas a cambiar de número en número por ejemplo nuestras coordenadas eran 0,41, 36, 22 entonces aquí voy a corregir perfecto, 22 continúa girando la rueda externa para cambiar a la siguiente línea y ahora vamos a ponerle este 0,41, 36, 50 y 5 perdón, 30 y 5 entonces corrijo ahí está, perfecto y ahora le vas a dar en el botón de Enter y una vez que le das te va a empezar a parpadear esta opción de crear le vas a dar que sí simplemente lo das con este botón de Enter y ya tenemos el Waypoint 0 creado vamos a crear otro Waypoint ¿cómo se hace? bueno pues simplemente gira la rueda interna ahora cambia lo que sería el texto de Waypoint 0 por el 1 por ejemplo entonces ya tengo W1 voy a darle Enter y ahora hacemos lo mismo repetimos el proceso de seleccionar las coordenadas girar la rueda interna para acceder a editarlas y con la rueda grande vamos cambiando de dígito por ejemplo la segunda coordenada era 0,41, 50 y los decimales eran 30 y 1 perfecto cambio a la siguiente línea que era este 0,41, 40 y 7 y vamos a ponerle los decimales que son 52 perfecto entonces ya tenemos otro Waypoint volvemos a dar en Enter y ya nos aparece crear le damos en Enter vamos a crear uno más entonces como puedes ver está parpadeando el nombre simplemente giro la rueda interna ahí está parpadeando la W voy a seleccionar girando la rueda hacia la derecha para ahora cambiar con la rueda interna a Waypoint 2 tú le puedes poner el nombre que quieras pero bueno yo le voy a poner Waypoint 2 le vamos a dar en Enter empieza a parpadear este texto y otra vez usamos la rueda externa para seleccionar las coordenadas usamos la rueda interna y ahora otra vez la rueda externa para poner coordenadas de una en una entonces 0,41 vamos a ponerle 55 y los decimales sería 40 y 7 y por último vamos a ponerle este 0,41 50 y 1 perfecto y 40 y 7 y ahí está vamos a darle Enter y crear y ya tenemos los Waypoints pero de momento si nos vamos a la página principal que por cierto te puedes ir dejando presionado el botón de CLR o de Clear si le dejas presionado unos 2 o 3 segundos te envía esta página que es la principal y desde aquí si tú mueves el rotativo pequeño te va a volver a enviar al mapa como puedes ver todavía no tenemos el plan de vuelo lo que acabamos de hacer es crear los Waypoints entonces una vez que ya los tienes lo único que tienes que hacer es ir a este botón que dice FPL para editar el plan de vuelo y te va a enviar a esta página y entonces lo único que vas a hacer es editarla para ello le presionas lo que sería la rueda y ahora con la rueda externa puedes cambiar los diferentes Waypoints por ejemplo queremos empezar en el Waypoint 0 después vamos a seleccionar otro renglón y vamos a girar la rueda hacia adentro la rueda pequeñita y nos va a aparecer esta ventana donde lo único que vamos a hacer es ponerle el nombre del Waypoint que creamos que en este caso era Waypoint si estábamos en el 0 pues el 1 entonces aquí como puedes ver me sale WPT 0 pero no es este entonces vamos a ponerle Waypoint dijimos que era el 1 y te va a aparecer User Point si te aparece User Point es que es un Waypoint creado por ti entonces aquí lo tenemos y ya nada más le vas a dar en Enter y ahora como puedes ver aquí ya nos agregó el Waypoint entonces estamos del Waypoint 0 al 1 y vamos a agregar otro que era el 2 entonces hacemos lo mismo giro la rueda pequeña hacia adentro o hacia la derecha te abre esta ventana y hacemos lo mismo buscamos por nombre entonces tú aquí puedes ponerle Waypoint y dijimos que era el 2 así que busco el número aquí lo tengo User Point 2 vamos a darle Enter y ya tenemos nuestros dos Waypoints y entonces desde esta pantalla nosotros ya podemos ver como puedes ver con esta flecha que estamos en el Waypoint 0 y para ir del Waypoint 0 al 1 tendríamos que ir con el rumbo 23 que sería el Desire Track es decir el directo el por así decirlo el rumbo directo para interceptar lo que sería el plan de vuelo y después aquí a la derecha tenemos la distancia y entonces aquí nos aparece esta información muy útil y ya tendríamos el plan de vuelo ahora aquí me equivoqué presioné el botón de Clear y esto me permite eliminar un Waypoint así que voy a decirle que no quiero eliminarlo y tenemos ya nuestro plan de vuelo creado ya podríamos dejar presionado otra vez el botón de Clear y entonces como puedes ver ya nos aparecen las líneas aquí estamos en el Waypoint 0 después vamos a llegar al Waypoint 1 que tenemos aquí y el Waypoint 2 y obviamente podemos tener pues cuantos Waypoints nosotros queramos ya por último como consejo te recomiendo que tengas esta pantalla si tú quieres ver pues la línea tú te puedes guiar por la línea para llegar al punto o también puedes girar a lo que sería esta pantalla donde te dice que del Waypoint 0 al 1 te encuentras a 16 millas te dice el rumbo en el que se encuentra y el rumbo que tú deberías de llevar para interceptar el plan de vuelo es decir la línea que conecta un Waypoint a otro entonces con estas dos páginas tú estarías listo para volar y ya por último otro consejo te recomiendo entrar a menú aquí presionas en Setup Map vas a darle un Enter y entonces tú puedes cambiar la orientación del menú por defecto como puedes ver aquí en este triangulito dice que el mapa siempre va a apuntar al norte pero si seleccionas la orientación y le das un Enter ahora lo que va a hacer es que te va a seguir a tu avión o a tu helicóptero de una forma pues que a mí me parece que es mucho mejor para poder seguir la línea así que te recomiendo que la dejes aquí ya después presiona el botón de Clear y te recomiendo que configures otra setting más otra configuración es que vayas a menú baja a donde dice Data Fields y dale un Enter y entonces lo que te va a hacer es que te va a aparecer aquí la información a la derecha que te dice que para ir al Waypoint 1 que se encuentra en este caso a 16 millas tienes que seguir el rumbo de 23 en este caso 0.23 grados ¿vale? y aquí te dice lo que sería tu Ground Speed y bueno hay muchas más funciones de las cuales se tiene que hablar pero bueno de esta forma tú ya puedes crear un plan de vuelo y ya puedes utilizar tu GPS para volar ya nada más lo pones aquí abajo y ya estás listo ya puedes dedicarte a volar y ya puedes llegar a los lugares que necesitas de una forma más fácil así que bien pues eso ha sido todo por este video y nos vemos en la siguiente